Y esta es la ternura de la cara. Ya está lista y esta la vamos a envasar. Y ahora sí poder decir, yo lo hice. Aquí está. Esta es mi propuesta para un cuidado de la piel orgánica. Y que concede un jabón según tu tipo de piel. Un esfoliante para cara y cuerpo. Un serum de acuerdo a las necesidades de tu piel específicamente para ti. Una crema hidratante anti-edad. Y tu contorno de ojos. Y pues tendré como dos o tres opciones distintas. Este que está aquí es café, aceite de rosas, vitamina E. Y este es sábila, aceite de rosas, vitamina E. La crema hidratante anti-edad. Y pues bueno, aquí está. Súper, súper, súper contenta de poder decir, lo hicimos. Gracias a Dios. Y también gracias a Gaby por todo lo que nos ha enseñado. A Doterra, a Leti, que fue quien me inició en Doterra. Y pues gracias a Dios. Gracias a Dios. De verdad. Pues a ayudar a todo el que nos sea posible ayudar. A que aprendamos a hacer un mejor cuidado de nuestra piel. A cuidarla como lo merece. Y que es posible hacerlo con todo lo que la naturaleza nos ofrece. Sus maravillosas propiedades. Y a un precio accesible también. Y pues aquí está. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.